Cambiamos de tema, en realidad seguimos dentro de la misma línea porque la intendente en la conferencia de prensa también habló de un tema que está en el tapete hoy, que es el estacionamiento medido en Villamaría. A nosotros lo que nos interesa es que el servicio de estacionamiento medido funcione como uno de los componentes del ordenamiento vial, fundamentalmente en la movilidad de las dársenas, en la liberación de las dársenas para que permita un lugar en el estacionamiento. Va concatenado como muchos afectos. Hoy nosotros consideramos que ese funcionamiento es deficitario porque no produce la liberación de las dársenas por un montón de elementos que lo integran, entre ellos el costo también. Entonces nosotros queremos analizar un sistema como corresponde y a partir de allí tomar las decisiones que tengamos que tomar, como lo estamos haciendo en materia vial de manera absolutamente definida. Estamos en una etapa final del contrato y lo que queremos ya estar pensando es cómo vamos a implementar un sistema que sea mucho más operativo, mucho más certero y que sea mucho más funcional a los intereses que tiene la ciudad de Villamaría. El que actualmente existe no cumple esa finalidad. Le hemos pedido tanto a la Secretaría de Gobierno, tanto a la Jefatera de Gabinete, una intervención lo más pronto posible en este componente. Sé que tienen reuniones previstas estos días. Yo voy a esperar el resultado, las indicaciones para tomar las decisiones que corresponden. O sea que a lo mejor no se esperaría a que finalice el contrato el año que viene, sino que se tomaría la decisión de rescindir el contrato. Habrá que ver si definido cuál es el sistema que se requiere de manera inmediata, están dadas las condiciones para que eso se pueda garantizar y si no, de qué manera se garantiza. Vuelvo a decir, lo importante no es cómo se mantienen relaciones contractuales. Lo importante es cómo tenemos un servicio de estacionamiento medido que cumpla los intereses que la ciudad tiene que tener.